Buenas tardes. ¿Están listos para disfrutar de algo increíblemente delicioso? ¿Les esperan deliciosos helados? ¡Me encanta el helado! Así es como se come. ¿Con un tenedor? Los palitos tampoco son fáciles de usar. ¡Yo sí tengo una cuchara! Ustedes piensen cómo comer su helado. Camarero, también queremos cucharas. Si no, tendremos que anunciar un reto. Y así será justo. Espero que haya algo muy sabroso debajo de estas tapas. ¡Sí, Coca-Cola! Realmente deliciosa. Solo queda pensar cómo beberla. ¿Con un tenedor? Muy difícil. ¿Por qué no servirla? ¡Ay, fue una mala idea! A este ritmo, la tiraré toda en la mesa. ¡Mmm, qué hacer! ¡Exacto! ¿Por qué no usar la otra parte del tenedor? Esto sí, esto es algo mejor. ¡Mmm, qué delicioso! No sabía que podía tomar Coca-Cola con un tenedor. Bueno, intentaré hacerlo de la misma forma con mis palillos. ¡Mmm, qué delicioso! Muy bien. La Coca-Cola es realmente deliciosa. Por supuesto, es más difícil que comer rollos. Pero bueno, beber la Coca-Cola igual es delicioso. Muy bien, y yo beberé la Coca-Cola con una cuchara. Es mucho más conveniente. Miren y envídenlo. ¡Mmm, qué delicioso! Así podré tomar Coca-Cola mucho más rápido que ustedes. Y ganaré el desafío. ¡Vaya, ya no te queda nada más! ¡La terminaste! Sí, porque fui la primera en beberla con la cuchara. Así que yo recibo los dos puntos. ¡Y ustedes sigan luchando por el segundo lugar! ¡Yo seré la segunda! Tengo una idea de cómo beber más rápido. Sostengo la Coca-Cola con los palitos y ¡oh! ¡Qué horror! ¿Por qué hice eso? ¿Está buena? Sí, muy gracioso. ¡Oh, perdí! Obtuve cero puntos. Así que ahora el segundo puesto será para mí. Sobre todo porque ya acabé mi cola. Muy bien, supongo que tengo un punto completo. Ese es el segundo lugar. ¡Y yo gané! Veamos que nos toca en la segunda ronda. ¡Oh, por fin algo para comer! Mucho tiempo quería comer fideos coreanos. Será mucho más fácil comerlas con un tenedor. ¿Qué? Los comeré todos a la vez. Porque no solo tengo hambre, sino que también quiero ganar el primer lugar. ¡Eso sí! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Y eso es velocidad! ¡Sí que sí! ¡Y he terminado! ¡Los dos puntos son para mí! ¡Oh, muy bien! ¡Con los palillos seguro que también puedo comerlos muy rápido! Solía hacerlo, pero después de tanto tiempo. ¡He perdido la práctica! ¡Me limitaré a uno para asegurarme de comerlo bien! ¡Comer fideos con una cuchara no es conveniente! ¡Pero todavía tengo que encontrar la manera de hacerlo! ¡Ay! ¡Si pudiese al menos comer uno! ¡Para terminar de todos modos en algún momento! ¡Ay, no lo logré! ¡Y ¡tarán! ¡Sí! ¡Los palillos me ayudaron mucho! ¡Gané un punto! ¡Y con la suma de la otra ronda yo tengo más puntos! ¿Qué nos espera en la tercera ronda? ¡Vamos a averiguarlo rápido! ¡Por fin, esto sí es comida! Nunca en mi vida he comido una hamburguesa con una cuchara. Pero en algún momento de la vida, todo sucede por primera vez. Tal vez en realidad no sea tan extraño. ¡Resulta muy conveniente y sabrosa! ¡Pero la verdad se ve muy extraño! ¡Comeré mi hamburguesa con un tenedor normal! ¡En cualquier restaurante lo hacen! Así que lo comeré con mucho estilo, como lo hacen en un restaurante caro. Están comiendo las hamburguesas tan apetitosas. ¡Espero comerla bien con mis dos palillos! Tomar cada ingrediente por separado es muy largo. ¿Por qué no comer toda la hamburguesa a la vez? ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Parece que funciona muy bien! Supongo que por eso escogen cada ingrediente por separado. Bueno, ahora tienes que comerte la hamburguesa de la mesa. ¿Por qué de la mesa? La puedo poner en el plato y seguir comiendo. ¡Ay, qué lleno estoy! ¡Pero estaba deliciosa! ¡Parece que obtendré de nuevo la mayor cantidad de puntos! ¡Genial! ¡Y yo también la terminé! ¡Así que tengo hoy el segundo lugar! ¡Un punto más! ¡Estos tontos palitos! ¡He perdido otra vez! ¡Tengo menos puntos! ¡No es justo! ¡Simplemente no tuve suerte! ¡Me pregunto qué hay debajo de esta tapa! ¡Debe ser algo delicioso! ¡Vaya! ¡Es una fuente de chocolate! ¡Así me comeré cualquier cosa! ¡Incluso con un tenedor! ¡Vamos a probar! ¡Delicioso! ¡Resulta que el chocolate líquido se puede comer incluso con un tenedor! ¡Sigue siendo increíblemente delicioso! ¡Pero con los palillos será mucho más difícil! ¡Espero poder disfrutar del chocolate! ¡La verdad es que sabe muy bien! ¡Pero la forma más conveniente! ¡No creo que sean los palillos! ¡Por supuesto la mejor forma es una cuchara! ¡Así puedo poner más chocolate! ¡Es decir, a una velocidad más rápida a comer! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Tengo que esforzarme! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió una manera de usar los palitos de mejor forma! ¡Ya que el chocolate es líquido! ¡Podré beberlo! ¡Oh, sí! Los palitos de chocolate son un verdadero tobogán que llevan esta delicia directamente a mi boca Incluso después de esta ronda tengo muchos puntos Aunque comí poco chocolate Esta vez seré la primera en abrir Me pregunto qué sabor nos espera esta vez ¡Vaya! ¡Por fin son dulces! ¡Confíen en mí! ¡No hay forma de comer dulces mejor que con una cuchara! ¡Es lo más común y lo más rápido! Apenas es el comienzo de la ronda y ya he comido un montón de ellos ¡Ya gané los dos puntos! ¡Tengo el primer puesto! ¿Dulces, dices? Un tenedor también sirve muy bien para comerlos Creo que puedo manejar estos dulces ¡Muy rápidamente! ¡Wow! ¡Esa velocidad es realmente impresionante! ¡El último caramelo! ¡Siento que obtendré también mis puntos rápido! ¡Oy! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo sabía! ¡Mis puntos, por favor! ¡Ja, ja! ¡Yo también quiero dulces! ¡Pero tengo un problema! ¡Comarlos con estos palillos es un poco difícil! ¡Más bien imposible! ¡Pero creo que puedo hacer frente a esta complejidad! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ay! ¡Huele! ¿Por qué disparas? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡Oops! ¡Estaba tratando de comer algo! ¡Pero supongo que hoy no tengo suerte! ¡Esta vez yo seré el primero! ¡Ok! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encanta el maíz! ¡Con un tenedor puedo comerlo de una manera muy simple! ¡No hay diferencia entre comer maíz con un tenedor o con las manos! ¡Así que será muy conveniente! ¡Ja! ¡Qué cómodo! ¡Y delicioso! ¡Seguro voy a ganar los puntos! ¡Amen! ¡Dos puntos más! ¡Sí! ¡Seguramente en otros países incluso el maíz se puede comer con palillos! ¡Quiero ganar aunque sea un punto! ¡Creo que lo haré muy bien! ¡Solo que... ¡Ya lo sé! ¡Necesito afilar un poco este palito! ¡Muy bien! ¡Tarán! ¡Resulta que incluso puedo comer el maíz usando un palillo largo! ¡Así también será muy sabroso! ¡Qué bien! ¡Es mi turno de comer maíz! ¡Pero cómo hacerlo con una cuchara! ¡Supongo! ¡Oh, no! ¿Tendré que raspar cada maíz? ¡Ay! ¡No es posible! ¡Es muy difícil! ¡No tuve suerte en esta ronda! ¡Y yo tengo más puntos! ¡Oh, sí! ¡Sí, son papas fritas! ¡Vaya! ¡La comida perfecta para completar este desafío! ¡Pero con un tenedor! ¡Por supuesto no funcionará! ¡Se rompieron todas! ¡Tendré que hacerlo con mucho cuidado! ¡Eso es! ¡Comer papas fritas con palillos será muy simple! ¡Creo que esta vez el primer lugar sí será para mí! ¡Vamos a ver! ¡Qué cómodo! ¡Ahora lo haré más rápido! ¡Una! ¡Otra más! ¡Genial! ¡Sí! ¡Por fin gané! ¡Espero yo también tener algo de oportunidad! ¿O no? ¡Creo que comer con una cuchara es bastante incómodo! ¡Es imposible! ¿Cómo decir? ¡Es la última ronda y aún no puedo empezar! ¿Sabes quién ganó este desafío? ¡Yo, chicas! ¡Pero no se molesten! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Sólo que yo lo hice mejor! ¡Suscríbete a Jajanom y entonces definitivamente no te perderás de más desafíos deliciosos y originales! ¡Será aún más divertido! ¡Así que quédate con nosotros! ¡Suscríbete a Jajanom y ¡Suscríbete a Jajanom y ¡Suscríbete al canal!